Bueno, Mauricio Sade, representante del Partido Justicialista Can San Rafael. Bueno, importante también está este acto, este recordatorio, tanto de Yrigoyen como de Perón, con todos los ediles también presentes, y la idea de seguir fomentando esta convivencia democrática. Sí, sin duda, creo que nuestro país ya tiene la experiencia y lo ha vivido, lo que significa vivir en democracia o no, y lo que nos ha pasado cuando no hemos estado en democracia. Sin duda, lo cual no significa que la democracia tenga deudas pendientes, y creo que ese es el desafío por el cual debemos trabajar, pero sí creo que también hay que darle las cosas positivas a la democracia. Una de esas cosas positivas es que nuestro país no está viviendo una situación bélica, como está pasando en otros lugares del mundo. Creo que también este tipo de encuentros nos tiene que servir para refrescar aquel legado que dejó tanto Perón como Yrigoyen, porque noto que en el día a día, incluyo mi partido, la verdad que lamentablemente se nos va o nos vamos alejando, y que creo que hoy la salida de nuestro país, cuando se plantea el libre mercado, cuando se plantea correr al Estado, la verdad que ya tenemos la experiencia en nuestro país de lo que ha sucedido. Y esto, la verdad que el Estado no regula nada, cuando se libera el mercado y que el Estado no regule nada, sabemos lo que sucede, y sabemos lo que sucede también en las zonas y lugares más alejados, como puedo poner en el caso acá de San Rafael, en nuestros distritos, lo que sucede cuando esa gente no tiene un Estado presente. Olvidémonos de que vaya a haber progreso social, si no hay inversión de parte del Estado. Entonces, bueno, creo que eso es importante tratar de refrescarlo, y entender de que no puede ser de que sigamos en un modelo de grieta que, en definitiva, los únicos beneficiados de esa grieta son los sectores minoritarios, los grandes grupos concentrados, que evidentemente lo que quieren es concentrar riqueza y que no haya distribución de la riqueza. Entonces, bueno, ese es el desafío, tratar de que el Partido Justicialista vuelva a ese legado de Perón y que la Unión Cívica Radical vuelva al legado que planteó Yrigoyen. Bueno, Abel Freidenberg presente en el acto que hay en el Parque Hipólito Yrigoyen, recordando a Yrigoyen y a Perón en una convivencia democrática, se podría decir, todos juntos acá reunidos. Sí, esto que fue iniciativa de dos concejales que recordaba que hoy ya no están entre nosotros, la concejal Cora Tejero de Acosta y Feli Cayuc, que justamente este año nos ha dedicado, y en la intendencia de Vicente Emilio Russo, Chicho Russo, quien fue abierto a esta muy sana y democrática recordatorio, ya por la proximidad de la fiesta de su fallecimiento, recordatorio de su fallecimiento el 1º y 3 de julio. Estamos acá recordando a dos líderes que marcaron la historia del siglo XX o la historia política moderna y que reivindicaron derechos como fue el voto universal, secreto, obligatorio, a instancia de Yrigoyen, aunque fuera la presidencia de Roque San Peña. Y, lógicamente, el impulso después con Perón al voto de la mujer. Eso puede marcar entre tantos otros hitos que podríamos recordar hoy, como lo recordamos. Y tuvimos un momento de reflexión, por lo menos eso intenté hacer a los dirigentes, a la clase de dirigente política, para estar a la altura de las circunstancias, de la época, para estar más cerca de la gente, del pueblo, que justamente fue el desvelo de estos líderes políticos, a la militancia toda. A veces se alejan de las verdaderas necesidades y hoy más que nunca resario con sus ideas, con su doctrina, caminar a esa linchilla ancha que trazan estos dos partidos nacionales y populares en su política y a través de la historia para que realmente devolverle a la gente, al pueblo, a nosotros mismos, la felicidad y una mejor calidad de vida. Simplemente eso. Muchas gracias.